¡Abrete sesamo! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que quieran entrar en un nuevo video. Les voy a enseñar... Bueno, ahora vamos a completar un nivel y vamos a jugar un nivel nuevo, como hacemos siempre. Así que, vamos a ver qué onda. A ver, vamos a enseñar... El truco de mágica que nos enseñó el mago Merlin. Ahí tenemos dos honorias. Otra dos honorias más. Dos honorias más. Y un reloj que lo está completo ahora. Vamos a ver. Sí, está completo tranquilamente. Muy bien. Así que ahora vamos al siguiente nivel. Sí, tenemos este nivel que dice La fábrica de zanahorias. Despertado 0 de 8. Zanahoria 0 de 15. Creo que... O es el último... Bueno, me pasa que falta uno más allá en otro aquí, ¿no? A ver, ¿qué más? Un poquen y leve. Acme. LOL. No va a funcionar bien cuando se desacme. Jugo de zanahorias. Vaporera de zanahorias. Vaporera de zanahorias. A la verga. Que no se ve todo. Sigue 5 objetos como este para obtener un símbolo relajo. 5. Es genial, está bueno que son 5. Y no más de 7. Wtf. Me cagué todo, boludo. Ok, se va expandiendo. ¿Qué es esto? Creo que se van ahí volviendo el mismo... Se volvió a activar. Sí, se volvió a activar. Coño. No sé si me estoy metiendo bien. O me estoy metiendo para el culo. No sé cuál es el otro. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Es el principio este? Sí, es el principio. Ok, no tengo que pisar eso porque me sirve a patria. Ok, ya cerramos los caminos. No, me queda acá este camino a la izquierda. ¿Qué pedo? A ver... A ver si llego. Sí, ahí está. Dios, qué complicado. Es que mole. Voy a... Después el piso. Tres mil... Tres mil... Dice, medio boludo. Dice, treinta mil voltios. Tres mil voltios. Tres mil voltios. Me voy a quedar muriendo este. Puta que los parió. Debo alejarme. De eso. Concha. Ok, no me pega. Me empuja bien. Y esto... Me empuja. Ah, porque ahí no sé si... Voy a ir después. Voy a ir a... Ok, voy a ir ahora. ¿Me marca? Un checkpoint, checkpoint, checkpoint. Ok... Nomás el checkpoint. Me empujaron a mi arma. Puta madre. Pim, pim, pim. Ahora... Uy, qué quilombo. Qué es esto, boludo. Esquiel a la derecha. Fuego. Verga. Sí. Dolor de huevo. Ahí está. Me empuja para arriba. Perfecto. No. Vamos a ver si pongo mi espalda arriba. Ok. Allá arriba hay un reloj. ¿Qué es quilombo? ¿Qué es eso? Concha. No. Dios. Qué complicado, boludo. Bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy bien. Estoy yendo bien. Estoy yendo bien. Estoy yendo mal. Víate que anda. No sé. No sé si tengo que pegarle. Si tiene algo o no. Creo que tiene que pisar la electricidad. No sé. No sé si. Ok. Bien. Ahora. Nojo. Me tiro ahí. es terriblemente molesto aunque no lo parezca es casi loco, mira tirándome la llave es que me da poco tiempo ahi esta que pedo boludo había algo arriba o en parte de mi, no había nada un reloj, ¿cuánto es eso? 1 de 8, 2 de 15 y cajas, que cajas no vi ninguna boludo el culo no se da todo el nivel así, esperemos que no es re complicado ha sido no debería saltar concha bien, ya no ves que no la necesito esto se va a caer, no se se va a caer como conozco el juego izquierda a la derecha, izquierda a la derecha concha ¿y esto que ves? ¿tengo tiempo? ah, y lo tuve que haber activado antes que pelotudo el otro entonces que quilombo esto boludo ok pase, genial hice rato no si llevo mi llave no te va a sacar no hay mas nada es que no quiero cagarla porque si que puedo conseguir todo porque ya no me falta nada tengo mas peor de besa ¿no? o no ah si tengo peor de besa bien, si salto encima no puedo, no puedo, ok, no puedo saltarle encima no se, tal vez pensé que me iba a dar algo Y se apareció el chabón Y me cago muriendo ¿Qué carajos? A ver ahora que es de este lado Ok, no me entrega Sino que me empuja Igual al principio No seas hijo de tu puta hermano Ah, en el volte Ahora que se ve esto, ahora vamos a ver que onda ¿A dónde nos lleva? ¡Uy! ¡Qué coche me dio! ¡No! Decidió que me tiró la mierda Te acuerdo que nos dará algo Ok, acá están las cajas Y relojes Me la van a enfocar Un golpe, vamos a prueba Listo A ver, no sé si al gigante tuve que haber pegado Tuve que haber ejecutado Porque al espejo no le hace nada Concha, dale Me va a tirar el móvil Ahí está Toco por la maldita caja, güey Y las zanahorias loca Ay, qué forro que soy Bueno, ahí vamos a esternos con el ratoncito de mierda A ver qué onda Porque en otro lado no podemos ir Tenemos que utilizar las llaves Ok Bueno, más seguridad no quieren Ah, acá están las zanahorias que me faltan Las zanahorias que me faltan cuando me faltan Die me faltan Ok No sé para qué me marca A dónde tengo que ir Concha Puta madre No me di cuenta Bueno, quiero ir ahí Quiero buscar todo Porque acá Esto no me interesa Primero Lo primero Quiero ¿Algo hay algo? No Me voy a venir a mí, ¿no? Creo que sí No quiero ver nada como para cosas Esto es el novia de mierda Perfecto, ahora sí Bueno, iré buscando los Hasta encontrar todo, ¿no? Acá, hay corteote O no Vamos a ver más Vamos, carajo Y lo cagamos Matando el ratoncito de mierda Si no hay una llave, bien Ahí está La serie está por acá Ahí está, perfecto Bien Pero me faltan cosas todavía, boludo A menos que todavía no termine el nivel Esperemos que no Que culo que tendría que pelear con el jefe Por la última quinta vez ¿Y esto? ¿Qué pedo? Eh... ¿Dónde estoy? ¿Dónde verga estoy, güey? Puta madre No, todo de vuelta No seas puto Ahora sí La puertita Acá Ah, sí Me cagué todo Eh... No, termino el nivel Segur... No, porque me tienen que dar el reloj final Que boludo De verdad Otro más Ok, está más jodido Oye, es gigantísimo Joder Concha El cuchillo, todo Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Me voy a la contra de ganso Ah, había algo en la... No Hay una soga Concha La soga, la soga ¿Dónde verga está la soga, güey? Ahí está, ahí está Salta, cae la soga Agarra la maldita soga, mierda Bien, la zanahoria Bien, bien Justito, justito Ay, Dios Me persigue la maldita soga Me persigue la maldita soga Listo, la valga, güey Una cajita Un relojito Y un botón Bien Ahí hemos hecho una plataforma Tengo 8 de 15 4 de 8 De la mitad de relojes Y más de la mitad de los zanahorios Bien Calculo que sea el último que me queda O sea, el último nivel de esta mierda No se va a dividir, no va a pasar esta parte más Y un botón verde Ok, se activa el acme Bien Ahí está Y avanzamos tranquilamente Bien Corremos de vuelta Pero que perfeccional que soy, boludo Por Dios Se me paran los pesos En el canal que me veo La bugueadita Le hacemos la bugueadita Bueno, un reloj Lo consigo Me falta uno más Una caja más Ya está día Yo no puedo saltar acá O sí Eh, sí puedo Y el ratón de mierda Se lo va a llevar de vuelta Eh, ah, ok Igual que tengo que ir ahí Ah, no De ahí salimos Y agarro un reloj Bueno Igual que no tengo que volver Así que Lo metemos ahí Bueno La idea era apuntar la cabeza Vista Que apuntarlo ahí No, no Que romperme la cabeza Y sigo romperme la cabeza Bien Y te crees No sé qué significa No sé si puedo hacer algo No Calculo que cabe a cosas Algo que sea interesante Ah, que no se ha valido bien Vamos 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 Acá tiene que haber algo Una zanahoria Un reloj Y una zanahoria Bueno, está bien Está bien Está bien Está bien Diez Me faltan cinco más ¿Dónde? De verdad Que está tan bien Tengo que agarrar No De mierda Eh No No corras Come el gato Mierda Los ratones De nuevo gato Todo lo contrario Está para agarrar la puerta ¿No? Está acá Está acá Bien A ver Ah, ahí está Toqué botoncito Gracias Bien Y ahora que activamos un reloj más Nos faltaría un reloj Eh Acá un reloj Ah, no me fijé Si en la otra había Genial No me fijé Si en la otra había un reloj Igual falta también Un reloj De las No, no, no Un reloj De las Cajas Uy Como me arrasó Esa es la buguadita Me ha recortado el gato Así que no se bugué Me sigue pegando Qué buena persona Agarra el checkpoint Ahí la cenoria Ahí la caja Que me falta Si Tengo 11-15 Y 7-8 Bien Ahí no era No era Ahí Estaba un pelotudo Uy Qué chupo Puta que las parís En serio Despacito Pasamos Pasamos Tranquilamente Uy Pasé Perfecto Bueno La puertita Hay un nivel Más Se me hace que no Se me hace que no Hay una mía Igual El reloj Me falta Ah Me lo va de reloj Pero La cenoria No sé Uy No me da nada Sí Pero yo pregunto Si Me va a tirar Una cenoria dorada En algún momento No No creo Bien Está acá Ok Sonoria dorada Pará Entonces me falta Decime que me falta Decime que me faltan Todavía nomás Cuatro me faltan Ay No sé Si salto bien Ok Está acá Bueno 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 Carajo mierda Mirá que verga algo Activa los pendejos Tienen que pegarle Ahí está El cabeza de pene Tienen que pegarle Y nada Acá está acá Listo Perfecto Ahora he vuelto lo mismo Entonces si como que le pegara Concha Ahí está Listo Tres Tres Ahí lo más Catorce y quince Tare todo Baja chocase ¡Ay! No te encampes, puto Bien, ahora que ocurre me ganó una plataforma o algo para... Para avanzar, ahí está Perfecto, gracias 14, 15 y 8 de 8 ¡Vamos, carajo! Y nos vamos a la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!